Venga, ya dejo de hacer tontopropicios días porque volvemos a este formato muy rápido. Ayuda y cosas interesantes, pero muy rápidas. Hago este vídeo porque muchos me contáis que no sabéis cómo activar o desactivar la licencia de Rekordbox. ¿Qué pasa si quiero instalar el Rekordbox en otro ordenador que tengo yo? ¿O si vendo mi controlador? ¿Si tengo que también pasar la licencia? ¿Cómo paso mi licencia a otro usuario? ¿Cuántos ordenadores a la vez pueden tener instalado una misma licencia? Todo esto a continuación. Venga, rápido. Bueno, empiezo diciendo que en Rekordbox 6, la última versión de Rekordbox, las licencias no valen para nada. Hice un vídeo dedicado a Rekordbox 6, echadle un ojo, lo explico rápido todo. Eso sí, el Rekordbox 6 tiene tres planes de pago, uno de ellos gratuito que es similar a lo que ha sido hasta el Rekordbox 5 introduciendo la licencia. Por eso me escribís tantos, ¿no? De no encuentro dónde activo la licencia, dónde puedo meter que no lo tiene el Rekordbox 6, ¿ok? Pero eso sí, nos deja la página de Rekordbox descargar la versión 5, o sea que perfecto. Ok, tenemos un Rekordbox anterior al 6, queremos activar la licencia, ¿dónde? Pues aquí, preferencias, en la parte de donde pone licencia y activar. Ahí introducimos el código de 25 caracteres que vais a encontrar en una tarjetita que viene siempre con nuestro controlador y a funcionar. De esta manera se activa tanto el Rekordbox DJ como otras extensiones de pago que se compran por separado como el DVS o Rekordbox Video, Remix FX, etc. Atención, podemos tener una licencia en dos ordenadores activos, ¿vale? Pero ya en tres no. Si queremos activarlo en tercero tendremos que desactivar en uno de los otros dos. Y también por si vendemos nuestro controlador y queremos pasar nuestra licencia a otro usuario, tendremos que desactivarla primero y hacer que no esté vinculada a nuestra cuenta. Y de esta manera ya podrá activarla el nuevo usuario en su nueva cuenta. ¿Cómo se desactiva? De la misma manera. Igual que hemos encontrado activar, una vez que está activado, pues nos podrá desactivar. Para comprobar que está completamente desactivada esta licencia, podéis loguearos en la web de Pioneer y en vuestra cuenta vais a poder ver qué licencias tenéis asociadas a vuestra cuenta, a vuestro email. Evidentemente, una licencia no puede estar vinculada a dos usuarios diferentes. Pues ya está todo. Todas las respuestas a nuestras preguntas sobre las licencias en Rekordbox. Si tenéis alguna duda más, os recomiendo que visitéis el foro de Pioneer que funciona espectacular. Siempre están respondiendo muy rápido y de una manera muy precisa. Y yo con esto me voy. Creo que ha durado más de dos minutos. Pero bueno, adiós propicios días. Adiós.